Hasta aquí nuestro bloque enlace electoral, pasamos a otras informaciones. La cocaína tiene una larga historia y esta se inicia en nuestro país. Según el historiador Paul Gutenberg, el Perú fue el líder mundial en la producción de cocaína legal a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sería recién en 1949 que se criminalizaría esta droga. Es decir que el Perú está volviendo a ocupar el primer lugar original como productor de hoja de coca a nivel mundial, según lo estudia Paul Gutenberg, quien en su libro La invención de la cocaína presenta una serie de experimentos y publicaciones científicas sobre la coca. Perú fue el exportador legal de la cocaína más grande del mundo. En las décadas, empezando en 1890 hasta los años 20, Perú fue el líder mundial de la exportación de la cocaína legal, cocaína medicinal. Y fue concentrando más y más la industria en la región de Huánuco. Huánuco fue la ciudad y tenía sus quebradas de montañas como de repente fue uno de esas montañas de coca y cocaína. De la misma manera, el historiador señaló que debido a la búsqueda de nuevas drogas estimulantes, los alemanes, franceses y científicos de Norteamérica centraron sus intereses en la hoja de coca. En 1949, el gobierno de Perú, con la asistencia de los Estados Unidos, criminalizó la cocaína y empezaba el proceso de legitimizar la hoja de coca también. En este entonces, en los años 50, en Perú y también en Bolivia, en esta época, empezaba una nueva industria. Y la nueva industria fue la cocaína ilícita, la cocaína ilícita para usos recreacionales. Primariamente, capitales latinoamericanos, La Habana, Cuba fue el centro de consumo y de tráfico de cocaína y después alcanzando a Nueva York y Miami y otros centros en los Estados Unidos. Cabe indicar que en sus inicios, la cocaína solo tuvo uso médico, utilizándose como anestesia después de las cirugías y el Perú fue el centro de este boom de la medicina.